¡Gracias! La primera moneda había viajado y cuando se disponía a hacer viajar la segunda, fíjense que una mano le tocó el hombro. Al parecer era un tipo que iba pasando por ahí y conocía juegos de este tipo y le dijo que con la mano arriba cualquiera lo podía hacer. El anciano no dijo nada, pero este señor, fíjense, insistente, tomó su billetera y le dijo, le apuesto dinero a que no lo puede hacer pero esta vez con la mano alejada del interior del vaso. El anciano nuevamente no dijo nada, simplemente tomó las moneditas en su mano izquierda, la que ya había viajado la dejó dentro del vasito y me dijo, fíjate, aquí va la segunda. Yo disfruté ese momento. La segunda moneda había viajado y cuando se disponía a hacer viajar la tercera, este señor le dijo, pero bueno, aún hay un agujero en el vaso. El anciano no dijo nada, pero este señor tomó el dinero y le dijo, le apuesto el doble, el doble, a que no lo puede hacer pero esta vez cubriéndolo. El anciano simplemente tomó las dos moneditas que había viajado, la dejó a un lado y depositó lenta y claramente las dos moneditas dentro de su mano izquierda. Me dijo, fíjate, aquí va la tercera, la silenciosa. Yo disfruté ese momento. La tercera monedita había viajado y cuando se disponía a hacer viajar la cuarta, yo noto que este señor ya no estaba más, pero lo veo observando desde la esquina. Y en ese momento aquel anciano me dijo, que iba a ser capaz de hacer viajar la última moneda en estas condiciones y por debajo de la banca. Nunca olvidaré las palabras que me dijo en ese momento. Nunca apuesté por dinero, porque lo esencial es invisible a los ojos. Yo disfruté ese momento. Espero que usted también. Qué bueno, muchas gracias por este tremendo efecto. Por cierto, el abuelo hoy después me hizo un trifla y tiene unas catapultas y otras cosas. Nos vemos chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!